Eres la gloria anguilada de mi gran caprichión Eres la morada dulce de mis noches tristes Quiero que tú me perfumes con tu dulce aliento Quiero saciar el capricho de mi pensamiento Duerme tranquila en tu alcoba mientras yo te canto Esta canción que la elevo como humilde llanto Sueña que yo estoy besando tus labios de rosas Y un amor sublime de ilusión provoca Sueña que eres mía Mía, mía, nada más Mía, mía, nada más Duerme tranquila en tu alcoba mientras yo te canto Esta canción que la elevo como humilde llanto Sueña que yo estoy besando tus labios de rosas Y un amor sublime de mi ilusión provoca Sueña que eres tú mía Mía, mía, nada más Hoy como ayer Yo te sigo queriendo mi bien Con la misma pasión que sintió mi corazón Cuando te vi junto al mar Al recordar Los momentos sublime que ya no podré disfrutar Nunca más Porque estás muy lejos Yo no sé lo que voy a hacer en tu ausencia Y pensar que no volverás jamás Hoy como ayer Yo te sigo queriendo mi bien Con la misma pasión que sentí Cuando te vi mi amor No sé lo que voy a hacer en tu ausencia Yo te sigo queriendo mi bien Yo te sigo queriendo mi bien No sé lo que voy a hacer en tu ausencia Y vas a ir a ti No sé lo que voy a hacer en tu ausencia Yo no sé lo que voy a hacer En tu ausencia, mi bien Y pensar que no volverás jamás Hoy como ayer Yo te sigo queriendo mi bien Con la misma pasión que sentí Cuando te vi, mi amor Cuando te vi, mi amor Aunque tú me has echado en el abandono Aunque ya han muerto todas mis ilusiones En vez de maldecirte con gusto encono En mis sueños te colgo En mis sueños te colgo De bendiciones Sufro la inmensa pena De tu extravío Siento el dolor profundo De tu partida Y lloro Sin que tú sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras Como mi vida Tú me quieres dejar Yo no puedo sufrir Contigo me voy, mi santa Aunque me cueste morir Que tú me quieres Me quieres dejar Yo no puedo No puedo sufrir Contigo me voy, mi santa Aunque me cueste morir Tú me quieres dejar Yo no puedo sufrir Contigo me voy, mi santa Aunque me cueste morir Un jardinero de amor Siembra una flor y se va Otro viene la última ¿De cuál de los dos será? Si tienes un hondo penar Piensa en mí Si tienes ganas de llorar Piensa en mí Ya ves que venero Tu imagen divina Tu párpula boca Que siendo tan niña Me enseñó a besar Piensa en mí Cuando beses Cuando llores También piensa en mí También piensa en mí Cuando tú quieras Quítame la vida No la quiero Para nada Para nada Me sirve sin ti Si tienes ganas de llorar Piensa en mí Piensa en mí Cuando beses Cuando llores También piensa en mí Cuando tú quieras Cuando tú quieras Quítame la vida No la quiero Para nada Para nada Me sirve sin ti Toda una vida Me estaría contigo No me importa en qué forma Ni dónde ni cómo Pero junto a ti Toda una vida Toda una vida Te estaría animando Te estaría cuidando Como cuido mi vida Que la vivo por ti No me cansaría No me cansaría De decirte siempre Pero siempre Siempre Que eres en mi vida Ansiedad Angustia Y desesperación Toda una vida Toda una vida Toda una vida Me estaría contigo No me importa en qué forma Ni dónde ni cómo Pero junto a ti No me cansaría No me cansaría De decirte siempre De decirte siempre Pero siempre 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 Que eres en mi vida Ansiedad Angustia Angustia Y desesperación Toda una vida Me estaría contigo No me importa en qué forma Ni dónde ni cómo Pero junto a ti Me encuentro solo y triste Desde que te dejé Siento en mi alma Un no sé qué Y no te puedo olvidar Eran tus dulces besos Dulces como un panal Y es por eso que siento Ganas de llorar Eres la muñequita linda Mi amor La fe a vivir con vida Tengo ganas infinitas De besarte hasta morir Yo he sufrido mucho Desde que te dejé Espero que tú vengas A calmar mi ser ¡Gracias! ¡Gracias! Eres la muñequita linda Mi amor La fe a vivir con vida Tengo ganas infinitas De besarte hasta morir De besarte hasta morir Yo he sufrido mucho Desde que te dejé Espero que tú vengas A calmar mi ser Con una lágrima Se muestran muchas cosas Tras una lágrima Se encierra mucho más Como una lágrima Cualquiera Cualquiera es capaz De mentir Poniéndose a llorar Con una lágrima Se muestra un sentimiento Con una lágrima Se muestra una alegría Con una lágrima Se limpia una por dentro De sus pesares Y melancolía Y melancolía Con una lágrima Con una lágrima Se muestra un sentimiento Con una lágrima Se muestra una alegría Con una lágrima Con una lágrima Se limpia una por dentro De sus pesares Y melancolía Con una lágrima Con una lágrima Cualquiera es capaz Porque yo no es capaz de amar Eres como las estrellas que al amanecer se va. Eres como las magnolias que al perder su aroma está. Sin esa belleza ya marchitada nadie las quiere comprar. Así eres tú. No puedes cambiar. Eres como la bebida que siempre nos causa mal. Eres una horrible herida que nadie puede curar. Por eso quiero alejarme cuanto antes para olvidarme de ti porque si sigo a tu lado me voy a morir. Eres como la bebida que siempre nos causa mal. Eres como la bebida que siempre nos causa mal. Eres una horrible herida que nadie puede curar. Por eso quiero alejarme cuanto antes para olvidarme de ti porque si sigo a tu lado te voy a morir. te quiero mi amor te quiero con pasión igual que el primer día igual que el primer día me voy a morir. Yo me he convencido que tú nunca vendrán a mi lado tirado ni volverme a morir. Ni volverme a querer como antes me querías. Te quiero mi amor te quiero toda vida. Si tú supieras cuánto he sufrido desde que te fuiste ni un solo instante yo he dejado de pensar en ti pero ya yo me he convencido que tú nunca vendrás a mi lado tirado a mi lado tirado ni volverme a querer como antes me querías. Te quiero mi amor te quiero todavía vivir. ¡Hasta la vida! ¡Hasta la vida! ¡Hasta la vida! ¡Hasta la vida! Me duele el corazón mucho, mucho me duele será la preocupación de mis ansias de saber que al fin me quieres esa es la confesión de un enamorado que te quiere que suspira por tu amor y que anhela oírte decir que al fin me quieres cuando yo te conocí al instante al instante comprendí que tú serías parte de mí con el tiempo concebí que tu amor me haría feliz muy feliz me duele el corazón mucho, mucho me duele será la preocupación de mis ansias de saber que al fin me quieres me duele el corazón mucho, mucho, mucho me duele será la preocupación de mis ansias de saber que al fin me quieres esa es la confesión de un enamorado que te quiere que suspira por tu amor y que anhela oírte decir que al fin me quieres cuando yo te conocí al instante comprendí que tú serías parte de mí con el tiempo concebí que tu amor me haría feliz muy feliz me duele el corazón mucho, mucho me duele será la preocupación de mis ansias de saber que al fin me quieres me duele el corazón el mar fue testigo de mi amor y al mar le dedico esta canción vida mía no es posible olvidar olvidar aquel instante tan dulce y sensual esas horas que pasamos sentado en la arena a la orilla del mar solo estábamos presentes tú y yo y las olas que en un suave baile se mecían suavemente al ritmo del beso que te daba yo inmenso mar tú envolviste en tus brisas mi amor mi amor cuanta ilusión mi amor en mi mente yo forjé mi amor yo quisiera que volviera otra vez otra vez a vivir aquel romance feliz muy feliz esas horas que pasamos sin ningún testigo a la orilla del mar inmenso mar tú envolviste en tus brisas mi amor cuanta ilusión cuanta ilusión mi amor mi amor en mi mente yo forjé mi amor yo quisiera que volviera otra vez otra vez a vivir aquel romance feliz muy feliz esas horas que pasamos sin ningún testigo a la orilla del mar Novia mía Desde el primer y fiel abrazo Quedo por siempre en el ocaso Mi negra y cruel melancolía Novia mía Borraste en mí la desconfianza Reviviendo mis esperanzas Cuando jamás lo presentía Soy muy tuyo Y tú mi amor lo has comprendido Al ver así, así rendido A tus caprichos mi orgullo Al abismo No temo ir en desenfreno Si no me apartas de tu seno Novia de todo mi egoísmo Novia de todo mi egoísmo Soy muy tuyo Soy muy tuyo Y tú mi amor lo has comprendido Al ver así, así rendido A tus caprichos mi orgullo Novia de todo mi egoísmo No temo ir en desenfreno Coincidimos Coincidimos En el modo de pensar Novia de todo mi egoísmo Novia de todo mi egoísmo Nadar de todo mi egoísmo Novia de todo mi egoísmo Novia de todo mi egoísmo Novia de todo mi egoísmo Vemos las cosas de un modo natural, sin los reflejos de la común vanidad. Y finalmente nada raro sería que ardientemente nos llegáramos a amar. Me estoy imaginando que pasan otras cosas. Yo sé que tú me quieres, pero parece que has tenido que pecar. Aún no te maldigo por mis penas, valor, valor, que el mundo sigue andando. No tienes que sufrir, no tienes que llorar por mí. Muy poco, demasiado poco, ha hecho la distancia. Que el más sincero amor, lo lleva al olvido. Me estoy imaginando que pasan muchas cosas. Y si estoy en lo cierto, tal vez merezca tu crueldad, valor, valor. No tengas pena, que tal vez sea un fracaso más. Si acaso eso es así, no hay enojo ni rencor, quedamos en paz. Me estoy imaginando que pasan muchas cosas. Y si estoy en lo cierto, tal vez merezca tu crueldad, valor, valor. No tengas pena, que tal vez sea un fracaso más. Si acaso eso es así, no hay enojo ni rencor, quedamos en paz. Hasta otra, amor.